La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este webinar del día de hoy. Beneficios del uso cable sensor por fibra óptica de FiberSenses en seguridad perimetral de la marca Optex. FiberSenses es una empresa afiliada al grupo Optex y pertenece a lo que es la marca de Optex. Me presento. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Carmona. Yo estoy aquí en el departamento de ingeniería en seguridad por la parte de intrusión y soy el product manager de Optex. Y el día de hoy pues vamos a tener este webinar acerca de la solución de seguridad perimetral a base de fibra óptica que maneja Optex, ¿verdad? Y es la solución que se llama FiberSenses. El día de hoy nos va a estar acompañando el representante de la marca Nivel México, el ingeniero René Cuenca. Ahorita más adelantito, en lo que el ingeniero se conecta, bueno, le voy a pasar los controles para que él nos vaya a impartir esta webinar acerca de la solución de FiberSenses que maneja Optex para seguridad perimetral. Ahorita en unos momentos más yo le voy a pasar el control, solo espero que él me dice, pero por mientras pues voy a ir explicando ahora sí nada más que ustedes sepan pues quién es Optex, quién es FiberSenses, ¿ok? Este, cabe señalar que esta webinar pues va enfocado, perdón, a aquellos, aquellas empresas, ¿verdad? Que se están más que nada metiendo en el nicho de mercado de lo que es la seguridad perimetral. Si algunos de ustedes ya han manejado seguridad perimetral, probablemente con detectores, un nivel básico, detectores fotoeléctricos, a lo mejor ya un nivel de cerca electrificada, bueno, este tipo de solución de FiberSenses es ya un nivel industrial, una seguridad perimetral ya a base de proyectos, ¿verdad? De licitaciones. Entonces, cualquier duda o pregunta vamos a dejar un tiempo al final de la webinar, ¿verdad? Unos 5 o 10 minutos para, si alguien tiene una duda o una pregunta, pues la pueda hacer. Y antes que nada, pues me gustaría preguntarles si ven la pantalla y si se escucha bien, si no hay ningún problema con el micrófono. Si pueden levantarme la mano o hacerme un comentario, por favor. Si me pueden indicar que se escucha y que se ve la pantalla, para saber yo que si se está realmente, se está escuchando y se está oyendo y no estar hablando solo. Ok, bueno, al parecer si se escucha y si se ve bien la pantalla. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Ok, bueno, en lo que entonces el ingeniero René entra a la presentación, este, vamos a empezar, ¿verdad? Bueno, antes que nada, primero que nada, ¿quién es FiberSenses? FiberSenses es una empresa fundada en 1990 como una filial de Corning Inc., adquirido por Optex, del grupo Optex, en el 2010. Es el número uno en el diseño y desarrollo de sensores de fibra óptica para la seguridad perimetral. Tiene ya 20 años de experiencia en el mercado de la seguridad y tiene 4 millones de metros de fibra desplegados en más de 10 mil sitios en todo el mundo. Es una empresa que se basa en un sensor, es un analizador, una unidad perimetral analizadora, que funciona colocándole una fibra óptica sensitiva. Entonces, más adelante vamos a observar cómo funciona esa fibra óptica sensitiva, qué es lo que censa este tipo de sensores perimetrales, cómo funcionan y cómo puedo saber yo, este, pues, qué es lo que necesito para yo empezar a implementar un proyecto, ¿verdad? O para saber qué sensor requiero, cuánta cantidad de fibra óptica, eso es también lo que van a saber el día de hoy en esta webinar, ¿verdad? Grupo Optex, este, ¿dónde tiene presencia? Bueno, tiene en Optex Andina y Caribe, este, México, ¿verdad? Que es donde nos representa el ingeniero René. También están en Brasil, Optex Cono Sur, están otros compañeros ahí en Buenos Aires, Argentina. Y, bueno, Optex tiene a nivel Latinoamérica varios representantes, ¿verdad? Para lo que son ventas e ingeniería, a lo que viene siendo todas estas soluciones que maneja, ¿verdad? Ahora, recordemos que si ustedes, algunos de ustedes han manejado Optex en sensores para exterior, bueno, son los, es la empresa número uno en sensores para exterior y me atrevo a decir que es la empresa número uno en seguridad perimetral debido a la solución de FiberSense que maneja, ¿verdad? Que ya ha manejado durante los últimos años. Bueno, entonces, si ustedes ya han trabajado con lo que es esta marca, pues pueden ya reconocer que es una marca de calidad, ¿verdad? No les voy a decir que es una marca económica, no les voy a decir que es una marca barata, no, no lo es, es una marca que tiene un costo-beneficio, ¿verdad? Por la calidad de sus productos, eso es algo muy importante que hay que reconocerle a lo que es Optex, que, ok, no es una marca barata, pero es una marca de costo-beneficio, el cual la calidad de sus productos es muy, muy buena, muy, muy buena, ¿verdad? Entonces, por la parte, pues de Optex, ahorita ya nada más, si me permiten un momento, para verificar si el ingeniero nos puede ya una vez acompañar, permítame un momentito. Ok, ya en unos momentitos más, ya está aquí con nosotros, ok, muy bien. ¿Cuál es la ventaja de la fibra óptica? Bueno, yo creo que aquí algo que también me gustaría recalcar hacia ustedes, ingenieros, ingenieras, sobre todo, bueno, para que ustedes, bueno, es una condición, ¿verdad? Pero sí, pues deben de tener esta cualidad de saber, mínimo conocimientos básicos de lo que es fibra óptica. ¿Por qué? Pues bueno, el sistema se basa en detección a base de fibra óptica sensitiva y dependiendo de la, bueno, la instalación, ¿verdad? Para hacer una instalación buena de esta solución, pues requieren mínimo conocimientos básicos de fibra óptica, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pues estamos trabajando con fibra óptica, requiere mínimo un conocimiento básico de lo que es fibra óptica para poder instalar esta solución. No es necesario, o sea, no es necesario, ¿verdad? Que, o sea, si yo no sé lo que es fibra óptica o cómo manejar la fibra óptica, no puedo instalar este sistema, no, no, no. Obviamente les va a ayudar más, ¿verdad? Si ya saben cómo trabaja la fibra óptica, pero pues no es necesario. Simplemente es una recomendación, si tienen, si van a instalar o tienen alguna consulta de este, de esta solución, pues sí, sí es recomendación mínimo tener este conocimientos básicos en fibra óptica. Y la fibra óptica, ¿cuáles son sus ventajas? Bueno, primero que nada, genera confianza y genera seguridad. ¿Por qué? Bueno, la ventaja de la fibra óptica es un elemento del sensor que no es conductor. ¿Qué significa esto? Es inmune a lo que es electromagnetic interference, una interferencia electromagnética. Es inmune a una interferencia de radiofrecuencia, ¿verdad? Que es importante en los sistemas de seguridad perimetral. Inmune al rayo, porque sabemos que esta solución va enfocada a lo que son mallas ciclónicas, cualquier tipo de cerca, cualquier tipo de muro, ¿verdad? Incluso puede ir enterrada. No puede causar explosión, que significa esto, que es intrínsecamente segura esta solución. Es intrínsecamente segura esta solución. El elemento sensor es robusto, inmune al clima, menos 40 grados, incluso hasta 70 grados Celsius. Inmune a la corrosión, no se oxida, es una de las ventajas de la fibra óptica, a diferencia de aquellos sensores a base de cobre o cables coaxiales. Vida útil estimada de aproximadamente 20 años ya instalada. O sea, no necesita infraestructura eléctrica en el perímetro. ¿Ok? Entonces, ahora sí voy a pasarle los controles al ingeniero René. Permítame ahora sí un momento en que le paso el control. René, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya eres presentador. Si nos puedes mostrar tu pantalla para, ahora sí, nos ayudes con la presentación. ¿Ya eres ahí? Sí, sí se escucha. Si puedes decir nada más, nada más antes de que tú empieces, ingenieros, ingenieras, si me pueden igual de una vez más indicarme que escuchan el ingeniero René y que vean su pantalla, por favor. Buen día a todos. 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 sensores. Es el mismo propósito, es un cable sensor que va a detectar cualquier tipo de intrusión en una barrera física. Sin embargo, ese tipo de soluciones de cable metálico es todo lo contrario a los beneficios de la fibra. Un cable metálico, hay fábricas que ofrecen un cable metálico de cobre, que es tipo coaxial, hay fábricas que ofrecen cable de tipo acerado, pero estos cables en particular, el hecho de ser metálicos, los hace totalmente endebles a tormentas eléctricas. Adicional que este tipo de cables llevan voltaje en el mismo cable, hace que se vuelvan totalmente inductivos y tomando en cuenta que requieren electrónica instalada en el perímetro, aproximadamente cada 400, 600 metros se instalan módulos electrónicos. Esto hace que el sistema en general tienda a fallar por el hecho de presentar tormentas eléctricas, porque el cable lleva voltaje, hay inducción y la inducción va a quemar cualquier electrónica instalada en el perímetro. Adicional, esos cables metálicos comparados con la fibra, si se oxidan, se pueden corroer, no se pueden manipular en el hecho de que, por ejemplo, se puedan pintar. En el caso de usuarios que quieran darle mantenimiento a las cercas metálicas con pintura, esos cables no se pueden pintar porque les quitan el efecto de detección. La fibra óptica sí se puede pintar. En campos o sitios donde la norma es equipamiento a prueba de explosión, este tipo de solución de cables metálicos no aplica porque el hecho de manejar electricidad, manejar voltaje en el mismo cable, está propenso a generar chispa. Comparado con la fibra, que no maneja voltaje, hace bastante diferencia. Entonces, eso es una de las grandes, grandes diferencias entre el uso de la fibra óptica con respecto a los cables metálicos. Sin embargo, repito, en el mercado están las dos opciones. Las dos opciones es para diferentes presupuestos. Pero fibra óptica es una tecnología que viene tomando una tendencia mucho más fuerte desde hace ya cuatro o cinco años, no solamente motivado por los beneficios inherentes al uso de la fibra, sino por las características de la arquitectura que se ofrecen. Adicional a esto, uno de los beneficios que en particular Fiber Census, que es una compañía del grupo Optex, empresa que yo represento para la región de México y Centroamérica, y que es principal proveedor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para todos los sitios fuera de Estados Unidos. Fiber Census es una solución bastante robusta que, entre sus plus a la marca, ofrece la fibra óptica dentro de un conduit, como están viendo en la imagen superior derecha. La fibra va dentro de ese conduit. Nosotros ya vendemos las gobinas preparadas con la fibra inserta en el conduit y ese conduit tiene propiedades especiales tales como, y la más importante, el retardo al fuego. Tiene químicos que retardan al fuego en situaciones donde el cable haya sido instalado en una malla, en un muro, y que ahí haya crecido la vegetación que con el tiempo se llega a secar, y que por consecuencia de la incandescencia del sol, o por una mala intención de alguna persona que prenda un fósforo, esa hierba seca, que comúnmente llamamos acate, se puede encender. Bueno, ese fuego lo tolera el conduit hasta en una temperatura de 107 grados centígrados, sin que se dañe el material del conduit. Ese conduit permite que nosotros no ofrezcamos cinchos de nylon o cinchos de plástico para sujetarlo a las mallas, como es típico en otras marcas, en otro tipo de soluciones, incluso también de fibra óptica. Nosotros ofrecemos amarres de acero inoxidable, cable, lo cual permite que el usuario o ustedes estén libres de todo mantenimiento al cable a lo largo del perímetro. Eso permite que, por ejemplo, con estos beneficios, como lo ven aquí en la presentación, tengamos la ventaja de poder ofrecer soluciones altamente robustas, comparado con los tradicionales cables metálicos microfónicos, reitero, están hechos de cobre, en otros casos con cable acerado, y que presentan debilidad en campos electromagnéticos, radiofrecuencia o daños por relámpagos. No necesitamos componentes electrónicos en el perímetro, ya que todo está basado en pura fibra óptica. Y reitero, no utilizamos cinchos de nylon, sino amarres de acero. ¿Esto cómo lo vamos a ver? Bueno, esto lo vamos a ver de esta forma. Un segundito, que les quiero mostrar aquí algo. Lo voy a bajar aquí. Les voy a mostrar aquí rápido un video de cuál es la arquitectura que nosotros proponemos, típicamente, en esta solución. ¿Me cuentan si ven el video? Por favor, ¿ven la pantalla del video? Sí, se ve. Ok, bueno. Las voy a explicar. Nosotros ofrecemos dos tipos de arquitectura. La primera es muy parecida a las arquitecturas de los fabricantes de cable metálico, que está basada en un procesador, en un analizador, o el cerebro, como le quieran llamar. Nosotros en Fiber Senses le llamamos APU, APU, que es el acrónimo en inglés de decir Alarm Processor Unit, Unidad de Procesamiento de Alarma, el APU. Ok. Esa arquitectura pequeña, para sitios pequeños estamos hablando 100, 200, 400, 600 metros. La ofrecemos con un procesador que se instala en el campo. Ok. Y aquí me regreso un poquito. Aquí. Esta arquitectura se llama basada en campo, Basefield. Sí. Donde, hago pausa, el procesador de dos zonas, canal A, canal B, se instala dentro de un gabinete, que también como fábrica proporcionamos. El gabinete cuenta con una fuente de poder, por lo cual ustedes deben llevar una línea de 110 o 220 volts alterna, para alimentar la fuente, y la fuente le da 24 volts de directa al procesador. Esta arquitectura, por el hecho de ser para sitios pequeños, en teoría, el costo por la infraestructura para alimentar y comunicar el procesador, no es alta. O sea, sí cuesta, pero no es sustentosa. Entonces, esta arquitectura requiere un procesador de dos zonas, donde ustedes van a llevar energía eléctrica y datos al procesador que está dentro de un gabinete. El gabinete es totalmente para exteriores, de MAC 4X. Y el procesador les va a entregar contactos secos. Aquí me regreso. Estos contactos secos que están a mi lado derecho, donde se ve la bornera en verde, son salidas de alarma por contacto seco que puedo vincular de manera directa a una cámara perimetral, a una sirena, a una lámpara, por ejemplo, para activarlas. O puede tener un puerto de red para comunicarlo vía TCP a su plataforma o a una plataforma de un tercero. Este es un ejemplo de cómo el cable se instala en una malla, en una cerca, tradicionalmente, pues en un muro. La distancia entre los amarres de acero, la forma en que se debe de respetar las curvas al brincar los postes o los castillos, en el caso de un muro, para evitar que la luz que viaja a través de la fibra tenga demasiadas curvas. Estamos viendo los loops de servicio que son necesarios. En el supuesto que nos lleguen a cortar el cable, la reparación va a obligar a tener cable extra de donde jalar para hacer la reparación. Estamos viendo cómo proteger los portones. Y eso que no sea necesario proteger los portones, pasar la fibra de un extremo a otro para continuar el perímetro en el siguiente punto. Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta para evitar que puedan meterse sin que se han detectado los intrusos. Y bueno, esta arquitectura, repito, se antoja, aquí le pongo pausa, se antoja para perímetros pequeños porque en este video ilustrativo que están viendo ustedes, ustedes pueden ver que con dos procesadores de dos zonas cada uno, en total cuatro zonas, pueden cubrir perfectamente un perímetro de hasta 800 metros. ¿Ok? 200 metros por zona. Este procesador que es el más básico alcanzaría un máximo de 200 metros. Y es el más básico, el más pequeño. ¿Ok? Entonces, con dos procesadores puede cubrir 800 metros. Eso se antoja para perímetros pequeños. Puede ser una subestación, puede ser un lote de autos, puede ser una residencia, una casa, por ejemplo. ¿Sí? Pero cuando se trata de perímetros ya más grandes, donde estamos hablando de varios kilómetros, o más bien a partir de un kilómetro, esta arquitectura, aunque es posible instalarla, la de campo, no se recomienda porque ahí hay ya una situación. Aunque en teoría se pudiera hacer con procesadores de dos zonas, eso implicaría implementar demasiados procesadores en el perímetro. Y como son demasiados, entonces tenemos que tirar una infraestructura mucho más robusta. Y esa sí cuesta. Entonces, aquí la idea es que no se gasten ustedes plata en poder desplegar infraestructura para abrir zanjas, meter tuberías, cableos para alimentación y comunicación. En cambio, nosotros ofrecemos una arquitectura que es otro de los beneficios del uso de la fibra, que ya entendimos que por el hecho de ser una fibra de plástico no se corroe, no se oxida, me cubre mucha distancia, me tiene una vida útil de hasta 20 años, se protege con un cónduit que tiene tolerancia a fuego. Eso hace sentido en conjunción con esta arquitectura que les voy a platicar. Este es un video ilustrativo de un ejercicio de un procesador de hasta 25 zonas, de las cuales solamente tomo 16 para cubrir 2,300 metros. ¿Ok? 2,300 metros. Esta arquitectura consta de lo siguiente. El procesador, que es la unidad de procesamiento a la APU, ya no se instala en el perímetro. El procesador ya se instala dentro de un cuarto de control, caseta de vigilancia, IDF, MDF o algún cuarto tensado. Ahí el procesador ya raqueable se instala en un rack de 19 pulgadas. Ahí mismo se le provee la energía eléctrica. Y de ahí salimos con una fibra monomodo, que ese es el otro tipo de fibra que manejamos. Recordando que la fibra que detecta es una fibra sensitiva multimodo. ¿Ok? Esa la tienen que comprar de fábrica. La fibra monomodo la pueden comprar local, inclusive de Cisco. Cisco les puede proveer una fibra monomodo, monomodo, acorde a las especificaciones de fábrica. Y esa fibra monomodo, que están viendo de dos hilos, tiene el objetivo de comunicar el procesador con un divisor de fibra que está en el exterior. Ese divisor de fibra se instala en el exterior y podemos tener una distancia entre ambos, entre el procesador y el divisor de fibra, de hasta 5 kilómetros. Ese sería el margen de comunicación entre el cuarto del control a este splitter o caja de distribución. Puedo tener hasta 5 kilómetros de comunicación con dos hilos de fibra monomodo. Dentro de este splitter, yo llego con esos dos hilos que vienen desde el cuarto control. Hago una fusión con conectores a PC, lo conecto al splitter, y el splitter me va a hacer una conversión de 2 a 32 hilos. No significa que tenga 32 zonas, porque solamente mi procesador es de 25. Quiere decir que de esos 32 hilos, yo voy a tomar 25 para satisfacer los puertos para cada zona de alarma. Las demás fibras, ustedes las pueden utilizar para el manejo de otros medios. Puede ser video, puede ser voz o datos, por ejemplo. De esas 25 zonas o 25 hilos, nace un cable troncal que realmente compra localmente. Por ejemplo, aquí en este video ilustrativo, nosotros manejamos un cable troncal de 36 hilos, de los cuales solamente tomo 25, porque mi procesador es 25 zonas. ¿Ok? Hago fusiones con conectores a PC para conectarlos al splitter. A partir de ahí, nace ese cable troncal. ¿Ok? Y en este cable troncal, marquen el objetivo de comunicar todas las zonas de alarma al splitter para que este se comunique con el procesador. En todo este trayecto, no hay ningún punto eléctrico y no hay electrónica alguna. Todo está basado en fusiones. Entonces, para hacer la derivación de las zonas, perdón, para hacer la derivación de las zonas, utilizamos lo que comúnmente en el mercado de fibra, o sea, que entre los fibreros, se le conocen como cajas de empalme o coyotas, que son unas cajas plásticas totalmente robustas, mil por ciento para exterior, porque duran muchos años en el exterior, bajo condiciones extremas. Y dentro de esas cajas de empalme, lo que hacemos es fusiones de fibra para pasar de fibra monomodo, que ustedes la ven ahí representada en color rojo, el tubito rojo, que no es un tubo, es el cable en sí. Cuando llegamos a una caja de empalme, el del cable troncal, hacemos un sangrado, que significa hacerle un corte, para extraer del troncal dos hilos monomodos. Esos dos hilos monomodos, los voy a fusionar con la fibra sensitiva, con dos hilos multimodo. Para desplegar las dos zonas de alarma, que están viendo ustedes en este ejemplo, la zona uno me protege una barrera física que está basada en un cable, digo, en un muro tipo bulldog. Hay otras que dicen un muro tipo Lego, que va por bloques. Así es, ¿cómo se debe de instalar en este tipo de barrera física? Solamente en este caso, ¿ok? A propósito de... Y la zona dos cubre la parte superior, que es la concertina. ¿Ok? Entonces, esa fusión ocurre ahí adentro, y de ahí saco dos zonas. El cable troncal va a continuar su trayecto, y se va a ir a la otra caja de empalme, que va a estar más adelante, de donde voy a sacar nuevamente dos zonas de alarma. ¿Ok? La distancia entre las cajas de empalme es relativa porque va en función al tamaño de zonas que queremos tener. En esta arquitectura que se llama remote pace, donde el cerebro va adentro de un cuarto de control y todo fuera es fibra, la máxima longitud por zona puede ir hasta 800 metros. No significa que lo hagan. Se puede hacer, sí, pero aquí implica que para poder evaluar tengamos dos cosas. Una cámara que les dé 800 metros, o un guardia que en un lapso de un minuto puede recorrer 800 metros. Como no existen alguna de estas dos situaciones, lo más prudente es que se despliegue en zonas promedio de 150, 200, máximo 250 metros. ¿Por qué? Porque esa es una distancia apropiada en la cual tanto una cámara de movimiento les va a mostrar sin que forcen su visión, sin que una mano fuera a la cámara, simplemente la cámara va a girar a la zona y va a mostrar a la distancia sin ningún problema. Hoy, en un lapso de un minuto, dos máximo, hago un recorrido de esa. Esa es la que más es lógica. Por lo siguiente, por ejemplo, con este procedor, que es el cual se establece 25 zonas, con zonas de 200 metros promedio, un perímetro de hasta 5 o máximo 7 kilómetros. ¿Ok? Todo procesador. Y todo este beneficio que tiene, como mencioné al inicio, que todo está basado en fin, pasivo, que eso significa, no requiere puntos de conexión, no requiere electrónica alguna, porque todo está basado en frígula, o en frígula y en frígula y en frígula. O en frígula y en frígula y en frígula y en frígula. Como se puede integrar por contacto seco, a páginas de internet o plataformas de video. René, ¿me escuchas? Fuerte y claro. Es que está como que se está entrecortando, no sé si es la conexión de internet. Puede ser. Puede ser, pues. Sí, porque te escuchas entrecortado. ¿Desde dónde empezó ese problema? Hace poquito. Sí te escuchaste bien, pero como que se está entrecortando. A ver si quieres ahí platica, y ahí lo vamos viendo. Perfecto. Bueno, como mencioné, la ventaja, me regreso ahí con el video. ¿Se ve el video? Sí. Sí. La ventaja de arquitectura es que no requiere ningún electricidad en el perímetro, no necesita ningún tipo de electrónica. La única electrónica que sale en el cuarto control, de donde el procesador se puede instalar un panel de alarma por vía de contacto seco, puede vincular a un NBR, o se puede vincular a una plataforma de video, al propio software de monitoreo, que se llama Fiber Commander, que están viendo ahí, donde el usuario puede visualizar su control. Y de esa forma se está cometiendo la intrusión. Otra ventaja de este tipo de arquitectura y de la misma fibra óptica es que, y aquí lo voy a mostrar con imagen para todos nuestros participantes. Aquí lo voy a mostrar un segundito. La pase rápido, pero aquí, por ejemplo, ustedes ven también la imagen en un fraccionamiento. Este fraccionamiento está basado en un muro perimetral y ornamental, como está ahí. Y como ahí la estética es un punto que ante el fraccionamiento, no se puede dar el lujo de implementar una barrera física para ver el muro, como puede ser una concertina, un número de cuatro, tan certificado. La estética no se los pide, pero... Entonces, aquí la solución fue el cable sensor, pero bueno, lo que aquí vean, beneficios del uso de la fibra óptica es que esta solución es robusta. ¿Qué significa que se llevan? ¿Qué significa que se llevan? ¿Qué significa que se llevan? ¿Qué significa y redundante comunicación monómica que se negra esta maquillaje? ¿Está separado? ¿Ahí me escuchas? Por ti, claro. Es que sí se está como que entrecortando, a ver, no sé si la red de internet que estás conectada. Pues, ¿y se le notó a la rellena? ¿Sí? Como que se está entrecortando, a ver, vamos a ver. Hay una disculpa, ingenieros, ingenieras. La conexión de internet, vamos a... Está mal o no, está mal. Bueno. En la primera opción es que si sientan que se cortan y hay alguna duda, me levantan la manita para preguntarme. Pero déjenme continuar. Ok. Esta imagen que ven ustedes, imagen que corresponde a un proyecto de índole donde la barrera fotógica es el residencial. A punto de vista, me repito, el cable no se sujeta a marras de acero. Se suje abrazaderas tipo uña que ustedes van a comprar localmente en una tecnología. ¿Sí? ¿Sí? Lo que quiero hacer énfasis en esta arquitectura es margen que no se requiere voltaje, no se requiere electrónica instalada en campo. Esta arquitectura es robusta y redundante. ¿Por qué? Porque el cable monomodo troncal de comunicación, que es el que ustedes ven en color negro, va separado del cable sensor con localizar, puede cortarme, sabotear una, dos, X, número de zonas, pero mi perímetro no se pierde, se mantiene, ya que como el cable de comunicación va separado, no pierdo el perímetro y eso me permite, o más bien le permite al usuario poner su atención en reparar solamente las zonas afectadas sin que ello derive en tener que cuidar las demás zonas, porque el resto de las zonas siguen operando sin mayor problema. Hago énfasis en esto, caballeros, y si hay damas, también las damas, ¿por qué? Porque en el mercado de cables sensores también hay otras marcas que ofrecen fibra, pero ojo, mucho cuidado, esas soluciones que están basadas en un cable híbrido, ¿qué significa? Que mientras yo manejo dos cables separados, esas otras soluciones es en un solo cable que en el mismo forro llevan cable monomodo y cable multimodo, o sea, comunica y detecta simultáneamente. El gran problema es que si cortan ese cable, ustedes van a perder el perímetro a partir del corte en adelante. No hay redundancia, la redundancia se la venden por separado, porque es una función que se le activa en el procesador y les obliga a comprar otra fibra para salir por el otro lado, o sea, una fibra por la derecha o otra por la izquierda, pero eso no les garantiza la redundancia, ¿por qué? porque si se ponen a pensar, puede ocurrir una intrusión y les cortan la fibra por la derecha y les cortan la fibra por la izquierda, entonces ya no hubo redundancia porque al final del cuento se pierde el perímetro. en nuestro caso, por el hecho de manejar la fibra monomodo troncal separada de la sensitiva permite que el sistema sea redundante, repito, porque mientras la comunicación está separada me pueden neutralizar las zonas, pero sigo yo comunicando, ¿de acuerdo? Ese es otro de los beneficios que tiene la fibra óptica, ¿ok? Otra muestra de estas imágenes, por ejemplo, les voy a mostrar es cómo se ve ya, digamos, la instalación acabada, ¿sí? En mallas particularmente, que es, digamos, de los perímetros generales donde se protege la fibra, aquí voy a dar un zoom, si ustedes ven, así se ve instalado ya la fibra, esa es la caja de empalme, aquí, por ejemplo, en mi opinión, como fábrica, el instalador debió haber hecho esa coca y debió haber manejado el cable troncal al ras de la cerca, no allá arriba, afortunadamente no le pasa nada o no le ha pasado nada, pero siempre hay que pensar por el si acaso, por el si hubiera, si en una situación más reciente el cable troncal vaya el ras de la malla, el tipo, noción, vegetación, se va a dejar de cofer o proteger el cable troncal, si usted o el usuario desea un nivel de seguridad para el cable troncal, por supuesto, lo pueden entubar en un PVC para exterior, ¿sí? Y eso es cómo se ve la fibra instalada, aquí estamos viendo cómo se hacen los loops de servicio o mantenimiento o sensibilidad, por ejemplo, ustedes están viendo la imagen que en la parte media de la malla existen unos postes adicionales que un intruso pudiera aprovechar para poder escalar, en esas situaciones o particularmente en las esquinas, se sugiere agregar loops adicionales que no solamente cumplan el propósito de mantenimiento, ¿sí? Me cumpla sensar esa área particular y no hay una forma de poder escalar sin ser detectado, aquí estamos viendo otro ejemplo, en el inicio de la malla, igual, tenemos mampostería adicional en la malla y se le colocan loops adicionales para la sensibilidad, aquí le voy a dar un subágen para que vean cuál es el terminal de los cables en el centro que utilizamos los amarres inoxidables que tiene su gracia, tiene su chiste y la verdad no es ponerlos, para eso se debe tomar una certificación para poner amarras con todo el curso del de la diversidad sis. Esperamos, esta arquitectura como mencioné desde la participación les exime a ustedes como de darle mantenimiento a lo largo del perímetro, porque básicamente aquí no hay nada que hacerle. Hay que donde a nivel mar, donde las mallas se oxidan rápidamente, hay usos que les dan mantenimiento de pintado por el eléctrico estática, que le explica la malla y tiene pintura que la misma electricidad hace que la pintura se impregne, se adhiera y le den mantenimiento a las mallas. No se pide, más bien, porque nuestra técnica empieza a dar con microfónico en los cables de cores, los cables pueden ese beneficio de que la malla se pide sin que el cable se retire. Para que la malla se pide para pintar, necesita que el cable se baje y posterior se pide. Es un gran lío para los usuarios. porque en nuestro caso no hay necesidad de bajar el cable y el cable se pide ni le quita ni le ponen el beneficio de la fibra porque sigue operando. Aquí vemos esto como en una malla de tamaño estándar que sería 250 se instala el cable de sensor y aquí nuevamente ustedes están viendo los amarres cada 30 centímetros. Así es como se instala y así es como se ve el cable sobre los cercos de malla ciclónica o cercos de malla dentro soda. De hecho por aquí cuando mostré las fotos vuelvo a regresar ustedes pueden ver diferentes tipos de aplicaciones el cable en malla en alambra de púas en alambra de rejasero en muros este es el de campo en el gabinete dos son a la derecha o a la izquierda el cable del sensor va sobre muros y sobre la cartina ¿qué quiere decir esto? que el cable es capaz de detectar si perfora el muro no en la base que es cemento sólido sino en los tabicos si detecta y si corta la concertina también detecta ¿por qué comentó esto? porque le voy a decir así es capaz de hacer el cable sensor ahorita me voy a regresar rápido esta para que quede bien claro qué es el sensor aquí está el sensor tiene diferentes cualidades de detectar si incluso la malla si pone en la malla por ella si la malla tiene concertina o también detecta estos en el caso de un muro si el cable se instala en la parte del muro va a detectar si hay un hoyo una gradación o si el cable se instala en la parte superior del muro como vieron en la imagen que les mostré va a detectar si brincan y pasan el muro ok el cable va a detectar según donde se ha instalado eso quiero aclararlo porque muchas veces se malentiende que el cable va a ser todo al mismo tiempo no aquí el cable va a ser va a detectar según donde se ha instalado estos son tipos de ejemplos donde el cable se puede instalar en mallas en cercas de con con certinas muros a la mano a la mano de terrenilas inclusive hasta el tema posterior básicamente es una barra de bacterias física pues bien los beneficios del uso de la fibra ¿cuál es el beneficio? una solución de largo plazo el trastorno de inversión del usuario es a corto de plan ¿qué más pueden estar buscando ahí no? ¿ok? bueno eh pues esa presentación no sé si te has algo que yo respondo ¿no? es dudas consultas y dudas bueno yo la me te corto a ver una duda presentes hay una pregunta eh preguntan por ejemplo ¿qué pasa si cortan la fibra? ¿sigue detectando hasta qué punto o distancia? esa es una y preguntan para poner la fibra en portones con movimiento ¿se puede romper la fibra al moverse la puerta? ¿qué solución tiene? buena pregunta con y bien y luego a recapitular aquí vamos a regresar rápido ¿dónde vimos huello viviendo? ¿ahí lo ves? ¿verdad? sí ok voy a hacer pausa yo les digo si enprime este botón es aquí o así porque rara vez llegan a abrir vale a protegerlos con la fibra pero si son botones que en cierto todos los días mi consejo es no proteger con la fibra hay que brindar acceso a otro tipo de sensor por ejemplo una microondas una léctrica o un movimiento láser por ejemplo la ventaja de que ese sensor tercero lo pueden integrar al mismo del cable sensor con adicional de alarma un ejemplo veamos que aquí lo que se puede hacer es poner un fotólogo lo voy a poner aquí aquí dice que vamos a poner aquí un fotólogo que dibujo si si verdad un fotólogo que dice que compran fotólogo de rayos cada y podemos poner un sensor uno un sensor dos mis clases de dibujo y bueno ya pero la alarma que tiene este sensor la puede llevar el sistema pero la puedo de misma primera siempre recomendable por todas que tienen uso continuo instalamos fibra y todos los días va a estar cerrando y abriendo bueno el paso del tiempo la fibra va a terminar y va a terminar por supuesto lo que sigue es lo que sigue es lo que sigue es lo que se rompe es lo que se hace la verdad entonces igual si no tiene o poco vale si cerramos mejor brindcarlo aquí este tema por ejemplo con la arquitectura de cada es solo la con la tierra 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 ¿por qué? es fibra sensiva la dejamos lo que pasa por la entrada genera un ruido que deriva en un arma por eso hay que pasar un ruido con la otra arquitectura y es la que no detecta entonces esa fibra puede ser superficie encima todo el día no va a generar ruido porque no 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 si no no corte la fibra sensativa por supuesto es mejor materia que yo ya sé que mejor pero son las zonas y no en qué punto no solamente son físicas si si y me cortan en 100 metros no tengo excepción la reparación la reparación de estas zonas normalmente porque llevo un tec que lo único que tiene es una función de un tec físico para que la fibra esté comunicando la luz está detectando si hay alguna otra no sin ninguna otra duda rene les regalo enormemente a su tiempo espero que esta chat haya sido productiva para ustedes el discurso de soluciones de detección que me repito a través de compañía de SISCOM lo pueden solicitar y para el proyecto que tengan en mano para cualquier que me mande un plano con distancia para ti metro ojo si el tío se ve desde go en el público me manden el KMS y con eso voy a dar una apuesta para la solución y quedo a sus órdenes para hacer muchas gracias muchas gracias por tu tiempo ingenieros y iguales agradecemos su tiempo mi correo electrónico es daniel. carmon arroba sís con punto mx por si tienen alguna pregunta alguna duda o algún proyecto en puerta bueno estamos aquí para ayudarlos muchas gracias rené muchas gracias a todos que pasen un excelente día este bonito miércoles gracias a todos hasta luego